¡Eh! 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 ¡Eso es! Te la mamita se cantaba el Rey David caray el repuro que le sople que le sople pero morado que le ponga el anillo que le ponga el anillo y bueno como en Razers la verdad es que nuestro problema no es económico y no nada más damos pasteles por favor que baje la piñata señores para todo esto lo pueden subir tantito para todo esto tenemos una dinámica para que vean como nosotros si somos pilotos digo bueno Miki lo ha demostrado con puros triunfos pero nosotros en algún momento si ganamos carreras e hicimos la damita nos va a espotear desde arriba del tambo vamos a traer los ojos vendados vamos a hacerle caso a sus indicaciones y tenemos ¿sabes por qué es tu no hombre en Razers nunca les dan de comer ya se dieron cuenta pero como desesperados ahorita le va a poner el anillo Hugo a la velita de Miki y este es de suerte ¿no? sí, sí, sí es de suerte y entonces ahorita con todo el sistema de spotters la damita nos va a ir espoteando y tenemos que romper la piñata ¡Venga, vamos! ¡Vamos!